Canal 6 TV La presidenta municipal, Rosalba Pineda Ramírez, encabezó los trabajos del Foro Temático de Consulta Democrática para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal de Chimalhuacán 2016-2018, el cual se llevó a cabo en la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano. Les agradezco el tiempo que destinen para ayudarnos a construir el esquema de municipio que tenemos que conformar en los siguientes tres años. Entonces, reconocemos la presencia de muchos jóvenes que los conocimos cuando eran niños de 13, 4 años y hoy los vemos aquí sentados, dispuestos a juzgar desde el punto de vista de la UNAM, de la UAM, de la NORMAL, de la Politécnica o simplemente como un ciudadano, el municipio que queremos crear. Estamos convencidos que con el apoyo de las organizaciones que conforman el proyecto Nuevo Chimalhuacán, con el apoyo de las diferentes expresiones políticas y de la ciudadanía, vamos a hacer de este municipio el hogar digno donde nuestros hijos y nosotros merecemos vivir. La municipio explicó que el Plan de Desarrollo Municipal se alinea con los planes de desarrollo estatal y nacional, a través de tres pilares temáticos como son un gobierno solidario, una sociedad progresiva y un Estado progresista. En el foro participaron jóvenes, autoridades universitarias, empresarios y servidores públicos adscritos a diversas áreas del ayuntamiento, quienes presentaron ponencias en temas como salud, seguridad pública, obras públicas, desarrollo social, cultura, comercio y derechos humanos, entre otros. Finalmente, el director general de Planación, José Marco Ramos Arce, agradeció la participación de todos los sectores de la población, que coayuvaron a elaborar las mejores estrategias para el desarrollo sustentable de la localidad. Gracias.